hola cómo les va bienvenidos una vez más al huerto de obvi el día de hoy me gustaría que me acompañaran a tener un día de mucho trabajo acá en este bosque de alimentos en construcción lo que me gustaría hacer el día de hoy es venir y vamos a estar haciendo una cuneta más en este lado de acá miren vamos a hacer es una cuneta para poder retener un poco más el agua y también para ir haciendo un para un bancal más de este lado porque acá esta área se va para abajo y no lo estamos aprovechando a la hora de hacer la cuneta vamos a tener que quitar esta mata de café la vamos a estar trasplantando en otro lugar y de este lado vamos a mejorarlo porque acá es una pequeña ladera si se pueden notar es una pequeña ladera y como tenemos la ladera acá no podemos sembrar nada entonces lo que quiero hacer de este lado es unas cuantas gradas para poder poner plantas ornamentales acá todavía no sé qué es lo que voy a estar poniendo de este lado sería esto hacer la cuneta en toda esta área de acá miren hasta acá cuando terminemos de hacer esta cuneta nos vamos a pasar al área de acá arriba donde tenemos casi el mismo el mismo panorama lo mismo podríamos decir de este lado lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar rebanando rebajando en esta parte de acá miren vamos a rebajar y aquí vamos a dejarlo para macetas esto es pura piedra no es piedra acá le dicen en guatemala le dicen tal petate entonces como sé que no podemos sembrar mucho ahí entonces lo que voy a hacer sólo rebajar rebanar así como que vengan en gradas y voy a estar poniendo unas macetas grandes de este lado para poder ir aprovechando el espacio y también para que no haya mucho espacio muerto podríamos decir porque acá si se dan cuenta sólo tenemos las matas de café y una que otra mata pero no tenemos mucho espacio siento que ahorita que todavía está la época de lluvia podemos aprovechar en sembrar unas cuantas plantas para que peguen bien así cuando venga la época de sequía pues las plantas pues ya pegaron bien y sólo tenemos que ir regando regándolas poco a poco entonces voy a agarrar toda mi herramienta y me voy a comenzar a trabajar en la cuneta ustedes se van a dar cuenta después cómo va a cambiar todo esto sólo acuérdense de este lugar cómo se ve ahorita antes de que ya me ponga a trabajar les quería mostrar por qué quiero seguir haciendo cunetas últimamente ha estado lloviendo mucho y miren acá tenemos demasiada agua acá todavía hay agua que se está drenando porque este terreno es una pequeña ladera se está drenando toda el agua miren para acá miren cuánta agua tenemos y tú esta agua se va a ir drenando drenando y el agua llega hasta acá abajo miren acá tenemos una de las cunetas miren cómo está lleno de agua y entonces lo que yo quiero hacer de este lado por lo menos quiero que de este lado perdón de este lado quiero hacer otra cuneta para que no se drena el agua para la calle porque cuando se drena para la calle va para para al río y no quiero que se vaya al río quiero que se quede acá la mayor cantidad de tiempo y ya hice la primera parte de la cuneta miren amigos tiene alrededor de 30 centímetros de profundidad y miren cuánta agua ya se acumuló en este momento muy buena muy 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 buena toda la tierra que estoy sacando la estoy poniendo acá para poder hacer acá el surco donde podemos sembrar también estoy emparejando bien estos surcos de acá y todo el exceso de tierra que saquemos lo vamos a ir a echar en los bancales hubo culture porque si esta tierra tiene muchos nutrientes y allá nos va a caer muy bien miren pues sí tal vez no 30 centímetros pero de que está profundo está profundo y ahorita ya me pasé esta área de acá para comenzar a hacer las gradas ven hay pedazos que están duros y pasos que están suaves y hay pedazos que están llenos de raíces pero si se puede hacer terminé de hacer las cunetas en la primera parte y les quería mostrar cómo se ve estas gradas ya las habíamos hecho en el vídeo anterior cuando quitamos la mayoría de pino de acá miren acá vendríamos y así es como se ve ahorita pero que si se logren notar bien las terrazas poco a poco vamos a ir sembrando diferentes cosas ahorita sólo estamos preparando el terreno acá comienza la primera grada miren acá vendría antes no teníamos acceso para acá pero ahora sí ya tenemos acceso podemos venir aquí donde están estas matas de café acá tenemos una sábila este café necesita abono acá tenemos las matas de banano y si quisiéramos por acá podemos subir miren esta sería la primera parte y luego ya tenemos la las cunetas que hicimos del lado de arriba miren por acá sólo vendríamos vendríamos y acá por cómo está la falta de café si está pues estorbando un poquito no pasa nada lo que voy a hacer acá sólo voy a hacer aquí una pequeña media luna para que podamos pasar por acá o si no lo puedo dejar acá y acá sería la otra esta cuneta ya la teníamos porque es de donde viene el agua del lado de arriba y ahora nos pasaríamos ya las cunetas que hicimos acá las grandes entonces acá vendríamos por acá podríamos caminar miren acá vamos a sembrar en esta área de acá vamos a estar sembrando aquí es donde tenemos las otras cunetas y el agua llega hasta acá vean y esta sería la primera parte y acá podemos sembrar en esta área de acá acá tenemos la cuneta y acá podemos sembrar por si nos tenemos que parar acá arriba nos pararíamos acá así no afectamos nada y de este lado sólo lo rebané un poquito pero si quisiéramos pudiéramos poner unas macetas acá unas tres macetas entonces ahorita voy a sólo voy a mejorar esta área de acá donde quería hacer la media luna ya cuando ya la termine nos vamos a pasar a trabajar en el área donde vamos a estar poniendo las macetas les quería mostrar lo que yo por el momento miren ya es grabamos la parte de arriba ya pusimos las primeras dos macetas esta es tierra dura durísima 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 por tal petate ahorita lo que voy a hacer voy a hacer otra fila acá abajo aquí y voy a hacer otra acá en total quiero poner seis macetas a ver si me da el espacio si no es que no se me cae pero miren y toda la tierra que estoy sacando lo estoy poniendo en donde está los monjones para poder sembrar más adelante de una vez preparando el suelo no preparándolo sino que de una vez poniendo tierra que nos va a servir más adelante pensando en el futuro y estas macetas están llenas de pura gallinaza con cal huelen un poquito porque se están descomponiendo pero como no las necesito ahorita solo las quiero poner acá para que se vayan descomponiendo bien después de mucho trabajo y mucha lluvia por fin terminamos de habilitar esta área del cafetal ahorita les voy a mostrar cómo quedó también me gustaría mostrarles cómo se ve después que ya ha caído la lluvia primer cosa que me gustaría mostrarles es de que de este lado fue donde pusimos la mata de café acá la pusimos porque este de jacaranda solo nos va a servir para hacerle sombra a esta mata de café y este es un limonar que más seguro vamos a estar podando más adelante porque no me gusta y de este lado pues miren cómo quedó se ve bien bonito ya se pueden notar bien todas las las terrazas y aquí ya trasplantamos la primera plantita bien ese yo la conozco como lengua de suegra no sé si ese será el hombre y también tenemos acá todo el agua de la cuneta que había salido hasta ayer porque esto ya pasó más de 24 horas desde que comenzamos a trabajar acá y miren cómo está el agua y esta agua media vez siga lloviendo va a mantenerse acá vamos a ir a mantenerse un par de días esta agua cuál es bueno porque poco a poco se va drenando hacia la otra cuneta y de la otra cuneta se va a drenar a la otra más adelante más seguro vamos a tener que hacer una cuneta ahí abajo pero sería en otro vídeo y les quería mostrar cómo quedó el área de acá donde estábamos poniendo las macetas acá nos podemos dar cuenta como llovió ahí está drenando toda el agua y miren cómo quedó las macetas me encanta cómo quedó porque habilitamos esa área ya vamos a poder sembrar más adelante como les había mencionado hace rato no podemos venir y poner ahorita macetas o plantas perdón plantas o semillas porque no van a germinar porque es puro abono y si me encanta cómo quedó esta área de acá vean amigos miren cómo se ve sólo en la parte de abajo no pudimos poner macetas y la razón es porque de esa área de ahí no no estaba muy ancho y si hubiéramos puesto macetas ahí se iban a caer mejor lo que hice fue poner esta tabla ustedes ven ahí y acá puse tierra de brosa y tierra negra y también ya puse unas cuantas semillas de cebolla sólo hice una línea y luego ya comencé a espolvorear las semillas y el día tapé y listo eso fue todo lo que hice algo que si me estoy dando cuenta que ayer como llovió mucho ya que habíamos dejado tierra como que se lavó vean se lavó para acá entonces hoy voy a estar haciendo más profundo esta cuneta de acá para que no se lave toda el agua para abajo que eso es lo que estamos evitando que se lave rápido y me encanta cómo quedó porque ahora ya miren ya tenemos habilitado todo este espacio de acá ya podemos venir queremos subir acá podemos subir si queremos atender estas macetas acá lo podemos hacer bien rápido miren y pues esa es la parte de pienso que con esta parte que hicimos el día de hoy ya terminamos todo el área cafetal aquí ya no vamos a estar haciendo nada más lo único que vamos a estar haciendo es trasplantar cual dentro de un momento me voy a ir al al vivero a ver qué clase de plantas compramos me gustaría comprar puras plantas ornamentales y todas las plantas ornamentales que vamos a estar comprando las vamos a poner en esta área de acá miren y también en el área de abajo para que se vaya volviendo bonito y vamos a ir poniendo árboles frutales plantas ornamentales y diferentes cosas para que sea una gran biodiversidad y esto se vea muy bonito amigos yo pienso que esto es todo por este vídeo gracias por haberme acompañado si llegaron hasta acá cuídense dios los bendiga espero sus comentarios sus sugerencias en la parte de abajo que siempre nos ayudan demasiado para poder ver las cosas en una perspectiva diferente entonces yo me voy a ir al vivero ahí les voy a estar compartiendo el siguiente vídeo donde vamos a estar trasplantando todas las plantas que vamos a comprar cuídense adiós